Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. A mí me extraña que todos aquellos que se han manifestado en favor de que ya los animales no estén en los circos, no hubiesen puesto tanta injundia y tanto valor para prohibir las corridas de toros, por ejemplo. Una industria, Bárbara, en donde no solamente se maltrata al animal, se le tortura en frente de cientos y de miles. Ustedes tienen la idea de cuántos miles de personas dejarían de tener un ingreso o de un trabajo en los circos en México. Tienen ese estudio hecho. Fueron a preguntar los miles de empleos indirectos que genera un circo cuando llega a una ciudad y en toda la República Mexicana. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Emilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.